Lleve Por la agonía de que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos Lo tengo ahora, pero te recuerdo Lleve tanto por mi gran lamento Ya cumpliendo ahora sin sufrimiento La otra espelda vive en mi cuerpo y te llevo dentro Lleve Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé Que desafortunadamente yo me iba a perder Hoy me pensé en los momentos Más lo que pasé Quisiera echar el tiempo atrás poderlo resolver Pero sé que es imposible y no voy a volver Los recuerdos, la caricia, los detalles que Hicieron que fuera muy fuerte este gran querer O te duele el hecho de que no te vuelvo a ver Y es por eso que ahora papi siempre Lleve 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 Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Al despertar En tu aliento Y siento que el viento toca mi cuerpo Y si hubiera cambiar el tiempo Estarías muerto Te extraño Como te extraño Para aquellas personas que han pedido a su pareja Lleve 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 Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Para aquellas personas que han pedido a su pareja A un ser amado A sus hijos Esta canción En el corazón Te extraño vuelo Tía Tío Iba Máte Respetenio Descansa en paz